Hola, ¿qué pasa? Bueno, hoy voy a enseñaros un truquete, ¿vale? Que, bueno, aquello que piensas cosas y dices, hostia, pues esto puede funcionar. Es como aumentar la amortiguación, ¿vale? En unas zapatillas, estas están bien todavía, ¿vale? Pero bueno, en unas zapatillas a ver, pasa, pasa, venga, venga, es que esto del gato ya me conoce de los directos, al gato le gusta a mí cuando grabo. Bueno, amortiguación en unas zapatillas que estuvieran pues hundidas de amortiguación, ¿vale? Que estuvieran ya muy apretadas, la platilla un poco destrozada que ya he perdido, está un poco chafada, entonces, solución, ¿vale? También sirve para cuando, por ejemplo, tenéis una zapatilla con el drog que no os gusta, muy alto, muy bajo, también se puede modificar, ¿vale? Pero básicamente la idea es para mejorar la amortiguación, ¿vale? Entonces, nada, es simplemente coger una lámina de estas de espuma EVA, esto vale 0,60 o 1 euro aproximadamente, entre 0,60 céntimos, 0,60 céntimos 1 euro, por ahí anda, espuma EVA de aproximadamente un milímetro y medio, ¿vale? De grosor. Bueno, podríais ver como que hace 2, pero yo creo que 2 quizá no llegue, casi 2, ¿eh? Casi 2 milímetros. Y nada, lo único que tenéis que hacer es marcarle la plantilla, voy a enseñar, cogéis la plantilla de las zapatillas, la bamba que tengáis que reparar, digamos, que esté muy hundida, la marcáis, ¿vale? Le marcáis con rotulador lo que es la forma de la plantilla, no sé si se aprecia, me imagino que ahí está marcado ahí, lo veis que ya he marcado 2 hojas y ya tengo aquí otro de haber cortado las otras de prueba. Y ya está, la marcáis, la recortáis, ahora la voy a recortar y ahora continúo con la grabación y ahora veis un poco cómo queda, ¿vale? Vale, bueno, ya ves que estoy un poco resfriado, tengo la voz cascada, ya lo sabéis de estos días que estoy un poco malo. Bueno, ya hemos recortado 2 plantillas nuevas, ¿vale? Que son estas, estas ya las he recortado un poquito mejor que las primeras, que hice así un poco de prueba más sencilla, ¿vale? Esto quedaría así. Lo bueno es que con que recortes de un lado, como simplemente tienes que invertir, pues te vale para un lado, para hacerlo doble de un lado o para hacer una para cada lado. Lo bueno es eso, que un recorte es un pie, digamos, ya tienes los dos, ¿vale? Vale, de Michi, ¿vale? Bueno, lo tenemos. Entonces, yo tengo otras dos, que estas están más, más mal recortadas, que las he recortado al principio como prueba y han estado, bueno, 30 kilómetros por ahí las usé, para probar un poquito si esto bajaba y bueno, se supone que algo, algo se chafa, ¿vale? Bueno, las probé por el primero para estar seguro, ¿no? Antes de hacer el vídeo y antes de decir que esto funciona. Entonces, nada, lo único que tenemos que hacer es coger, por ejemplo, si quieres aumentar la amortiguación de una zapatilla, pues le pones dos, ¿vale? Vamos a ponerlas al mismo lado del pie, pondrías dos en cada pie, ¿vale? Bueno, vamos a hacerlo con una zapatilla y ya está. Coger la bomba vacía sin plantilla y nada, se la alcanzas. Acordado de que esto no va a variar el drop, ni va a variar nada, solo va a aumentar la amortiguación. ¿En cuánto? Pues unos 3 milímetros, más o menos, ¿eh? Unos 3 milímetros, lo cual se nota una pasada, o sea, tú con dos de estas zapatillas, vas a mejorar muchísimo la amortiguación de las zapatillas que tengas, ¿vale? Ya está, las metes. Si quieres asegurarte mucho mejor, podrías pegarlas a lo que es la plantilla que le pongas. También se podría pegar con algún tipo de pegamento flojito, algo que no sea muy fuerte, para que transpire y tal, algún pegamento de estos del cole, ¿no? De algo así no muy... Bueno, ahora, por ejemplo, yo las he hecho un pelín grandes. Tiene que haberles recortado 2 o 3 milímetros, 2 o 3 milímetros más pequeñas que la medida de la plantilla, porque la plantilla hace la comba esta, el reborde, y eso no se lo he hecho, las he hecho a esta medida, pero hay que acordarse de eso, hacerlo 2 o 3 milímetros más pequeñas por cada lado que lo que hace la plantilla, para que quede perfecta, ¿vale? De todas maneras, esto es súper flexible, luego se abasta, se dobla ahí y no pasa nada, ni lo notas. Pero bueno, ya lo he probado, ¿eh? Entonces, pero bueno, ya está, las dejamos dentro, ¿vale? No aumentamos el drop, solo aumentamos la amortiguación unos 3 milímetros aquí, 3 milímetros aquí. O sea, seguimos con el drop que tuviera originalmente la zapatilla, ¿vale? Y ya está, y luego le ponemos la plantilla normal que tengamos que ponerle, la nuestra. Que vemos que se nos arruga, hay que vigilar, que no se te vaya a quedar una arruga por dentro, que no, a una mala, yo digo, el que quiera ser muy metódico, pues que pegue a la plantilla, siempre que sean unas bambas, que ya sepáis que son un poco viejas, pues que pegue con algún tipo de pegamento suave, lo que es la goma nueva, Eva, a la plantilla, no a la bamba, ¿vale? Y de esa manera se supone que, bueno, que está ahí un poco, pero vamos, yo lo que he probado no se mueve, ¿eh? Yo digo, porque la plantilla mantiene todo en forma y no se va a arrugar. Igual que no se arruga la plantilla, no se arruga la goma Eva debajo. Pues ya está, queda así. Simplemente con que pongáis una lámina, ya queda montado, ¿veis? Como igual que antes, lo único que va a variar es que tendrás 3 milímetros más de agortiguación en todo. Si esto tenía 17, pues tendrás 20. Si esto tenía 28, pues tendrás 31 y se nota una pasada, pero una pasada. O sea, que el que quiera más 3 tandas de estas de Eva, hombre, podría meter 3 lonchas. Pero yo creo que con 2 de sobra, incluso el que quiera solo un detalle, pues que le pongas solo una. No pesa nada, esto pesa absolutamente nada, a lo mejor pesa yo que sé, 5 gramos cada loncha de estas, cada mina, y va a ir perfecto, ¿vale? Pues nada, aquí queda dicho, ya digo, probadas unos 30 kilómetros y con una sola loncha que le pongas, ya se nota el tacto que mejora. ¿Eh? Ya se nota. O sea que no digo nada, si me lo tienes una pampa un poco de estroza, le metes 2 lonchas, vas a mejorar la hostia. Que luego, por ejemplo, imaginemos que lo que quieres, lo voy a sacar, de nuevo, imaginemos que lo que quieres es variarle el drop. Tengo poca batalla, espero que me dure. Pues lo único que tienes que hacer es, pongo así, esto va a ir quedando así, ¿no? Pues lo único que tienes que hacer es, si quieres aumentarle el drop a la zapatilla, tendrás que hacerle, pues solo ponerle la parte de abajo, claro. Solo esta parte de aquí, del talón, ¿vale? Este es el talón y esta es la parte del metal. Pues aquí le vas poniendo, lo único que hay que acordarse de que recortar un poquito, por ejemplo, esta zona aquí y luego la de abajo recortarla un poquito por aquí para que sea una bajada progresiva. Que lo que quieres es, en caso, para subir el drop. Porque tú has comprado unas con 6mm de drop y ves que no te acostumbras. Pues nada, le subirías 3mm el drop aproximadamente con 2 lonchas. Que es al revés, que lo que quieres es bajar el drop, porque quiero hacer una transición un poco, veo que son de 12 y podría probar a hacer un drop de 9. Pues nada, le pones la amortiguación en esta parte y aquí abajo no le pongas. Le haces el corte progresivo, una loncha a una altura y otra a otra diferente, para que no haya un escalón de golpe. Que baje progresivamente todas las lonchas que has puesto. La amortiguación y entonces te quedará un drop más suave de 9 aproximadamente, si era de 12. Y ya está, digo, funcionan porque probadas con una loncha, probadas con dos lonchas, 30 km, funcionan. ¿Vale? O sea que va bien. Lo puedes lavar, estas son las primeras que usé. Están lavadas y esto aguanta lo que quieras. O sea que, sin problema, peca. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, una tontería más, pero creo que soluciona muchísimo. Para muchos problemas a veces que tenemos de zapas que no os acaban de convencer o se han bajado la amortiguación, creo que podemos ir. ¿Vale? Pues venga, nada, hasta otra. Adiós.